¡Uy! Suena el timbre y todo preparado, la función va a comenzar En el ambiente se puede respirar la campana electoral Más carteles, televisión y radio contaminan mi ciudad Con sonrisas de cordialidad nos pretenden embaucar chacal ¡Uy! Unos debates y aburridos mitines sin credibilidad Tras esa careta angelical se refugia la mercindad Ya he notado y todo ha terminado, te he dejado de interesar Tu mirada ha dejado de brillar hasta la próxima, chaval ¡Ni fu, ni fa! Democracia que se cambia de banalidad Puedes elegir sin diversidad Si no estás con los gigantes te aplastarán Todo voto inútil Cada cuatro años tengo la oportunidad De votar a blanco negro, no puedes optar a más Sumiso como un pavo que esperando la Navidad estoy Aguardando el milagro Ninguno de vosotros me puede representar Dame democracia en la que pueda participar Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad Todo es patraña hoy La ruleta gira y gira ¡Hoo! ¡Hoo! Ni FUNIFAN, democracia que se convierte en banalidad Puedes elegir sin diversidad, sin estas crudas gigantes te aplastarán A mí el voto útil Ni FUNIFAN, ni FUNIFAN, ni FUNIFAN Preparados para jugar, la ruleta va a comenzar ¡Ven, juegan y pierden, ya no me amarás!